y hola a todos, hoy sego estoy muy curioso, hoy sego curioso, hoy sego está un poco intrigado, eso podría decir, porque vamos a estar viendo un vídeo muy 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 interesante que llamó mi atención, aparte ustedes me venían recomendando hace bastante el último vídeo que subí de este estilo, ustedes me dijeron sego tenés que reaccionar más, más de él, más de él quién dirá, quién dirá, y bueno la miniatura ya lo vieron, pero antes de empezar el vídeo quiero mandarle un saludito a leslie araya, a willy mercury y a estelita azulita, saludos, si quieren salir en el próximo vídeo lo único que tienen que hacer es seguirme en instagram y después yo agarraré los últimos tres y los saludaré, así que sin hablar más y tanta dilación y tanta cositas más vamos a la reacción, que es lo que importa, pero hoy como ya dije vamos a estar reaccionando a un vídeo de mate con mote, suscríbanse que es un picante, hicimos argentinos como yo, como yo no, pero vamos a ver este vídeo que está muy interesante que se llama palabras chilena 12 palabras prohibidas en chile, que no hay que decir, chan 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 buenos títulos, utiliza el mate con mole, con mote, con mote, uy, sigo fundado no, pero suscríbanse gente, porque yo solamente soy un weón que está reaccionando, un weón que reacciona él se mandó el vídeo, editó, hizo toda la weá, así que vayan a suscribirse así que vamos a la reacción, no, vamos, 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 vamos hoy les vengo a hablar de algo muy particular que le pasa a la gente cuando viene por primera vez a chile hay ciertas palabras que a veces pueden parecer inofensivas, pero en ciertos lugares son justamente ofensivas en latinoamérica hay una gran diversidad en la forma en la que se habla el español por eso hay muchas palabras que capaz en un país significan una cosa y en otro país significan otra totalmente distinta por eso hoy les vengo a hablar de las palabras que están totalmente prohibidas ¡Aaah! ¡Tengo miedo! en chile, salvo que quieras hacerlo a propósito mmm, bebé la primera palabra es pico pico justamente es una palabra muy inofensiva que por ejemplo en argentina se utiliza muy a menudo por ejemplo uno podría preguntar ¿qué hora es? son las 3 y pico obviamente esto en chile tendría significado totalmente vale boludo, esto también lo había hablado él en el anterior video que vimos que es verdad boludo, acá pico lo reusamos para un montón de cosas se iba out of context, out of context en inglés es una mierda pero no entendieron lo que quise decir no, no, pero acá realmente se utiliza el pico para todo me acuerdo que había un muchacho en Instagram que me había dicho que ustedes en las carretes o se utiliza esta frase que es la siguiente van, se acerca a una polola, una futura polola, un futuro pololo y le dicen mmm, vos tomas pico con ese o sin ese distinto, la palabra pico se utiliza para otra cosa totalmente distinta se utiliza para el miembro masculino para la tubula tan mal vista esta palabra que incluso por ejemplo para decir la hora pico como dirían en muchos otros lugares en Chile se utiliza la hora pic la segunda palabra es la hora pic corneta otra vez nos encontramos con una palabra totalmente inofensiva en cualquier país del mundo la corneta se utiliza como para tu 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 para hacer un sonido en Chile otra vez volvemos al mismo tema en Chile corneta significa el miembro masculino nuevamente el video que nos decía que en Chile todo es tula todos son distintos nombres de tula igual acá corneta también se utiliza para decirle a alguien que es cornudo que le son infiel tipo, oh allá va el corneta tiene los cuernos también se le usa esa, la parte del cornudo ahora es hueco hueco en el español hueco es básicamente un espacio un lugar uno podría decir por ejemplo un agujero me podrías hacer un hueco o al revés decir ahí hay un hueco pero en Chile esperame que es el llano entre la hora pico y hacer un hueco esto se puede mal interpretar no no para que vistas se llama el video de Don Carter el video de Don Carter entró en mi y me convertí en un ordinario lo siento totalmente hueco se usa para denominar a alguien que es amanerado entonces si alguien dice por ejemplo ahí hay un hueco puede tener doble sentido y tratar de estar diciendo algo en contra de esa persona la cuarta palabra es maraca la maraca como muchos sabrán es un instrumento la famosa maracas pero en Chile se utiliza de otra manera totalmente distinta es para denominar a las chicas que trabajan de la prostitución por eso por ejemplo si vas a un lugar que vendan instrumentos musicales y ves unas maracas en algún lugar que no se te ocurra decir hay unas maracas porque seguramente todo el mundo se de vuelta a ver en la quinta para y como le dicen a las maracas entonces ustedes esa es la duda que me queda me imaginé vas a viste una casa de música y le decís que mira es una maracas y el tipo le dice si, si, si acá a la pieza a la puerta del fondo no, no, no ah, así te gusta para también la palabra es pechuga ¿pechuga? en cualquier país de habla hispana si uno se refiere a una pechuga lo más probable es que quiere comer esa parte del pollo pero en Chile a diferencia de otros lugares se utiliza también para denominar lo que serían las boobies de una mujer por así decirlo por eso si estás en un lugar con muchos hombres mal pensados hay que tener cuidado de pedir quiero unas pechugas o qué buena está esta pechuga o me quiero comer la sexta palabra es agarrar a cualquiera lo primero que se le viene a la mente cuando piensan agarrar es algo con las manos agarrar un objeto por ejemplo pero en Chile tiene otro significado agarrar es cuando uno está con una chica por ejemplo en una situación media romántica no dan los besos por eso si estás en Chile en una reunión con amigos hay que tener cuidado al utilizar esta palabra la séptima es cachar para la gente que va por primera me cachai no cachar se darán cuenta que el chileno utiliza mucho la palabra cachai cachar que vendría a ser algo así como entender claro entendiste sin embargo hay que tener mucho cuidado porque cachar también significa tener relaciones sexuales eso lo sabía eso lo sabía a mí me han cachado por eso si un individuo mal pensado te pregunta cachaste puede estar preguntándote si entendiste lo que dijo o si tuviste algo la noche anterior la voy a errar igual si te ponen a pensar porque cachar es entendiste y como va a ser fornicar tipo como tener relaciones como que es raro es muy rara la palabra que se utiliza de esas formas tan distintas palabra 8 mamón hay muchos lugares en los que el mamón es una fruta una fruta muy inofensiva en argentina si si yo he comido mamón pero en chile tiene otro significado totalmente distinto un mamón puede ser por ejemplo una persona cobarde alguien que no se anima a hacer algo uno le puede decir que mamón pero hay otro significado aún más fuerte que es mamón utilizado para decir felación en este caso yo sabía que iba a decir eso y me gozo muchas gracias que antes de eso antes de eso antes de decir esto haya dicho que mamón que me siento ordinario mate con mate es mate con mate es hermoso no te tira palabra desubicada re correcto y viene cego desastroso mal hablado ordinario de facto cego fundado cego fundado en los comentarios si viene una chica y te ofrece un mamón claramente no te está ofreciendo la fruta así que te diría dale para adelante palabra número 9 garabato normalmente un garabato es cuando uno hace unas líneas un dibujo sin forma alguna en chile si bien a diferencia de las otras palabras esta no es realmente prohibida ni fuerte tiene un significado totalmente distinto en chile un garabato se utiliza para decir que uno ha dicho un insulto por eso si alguien menciona algo relacionado a un garabato claramente no está hablando de un dibujo justamente está hablando de que alguien insultó a otra persona yo hablo con muchos garabatos cego desastre décima palabra paja la paja es una planta básicamente seca o ese es el significado real de la palabra también se puede utilizar para decir que uno necesita este objeto un tubo para tomar una bebida por ejemplo otro significado que es más bien coloquial es cuando uno tiene pereza y no quiere hacer algo tengo paja no quiero hacer esto pero me da curiosidad si el tengo paja es más de argentina o en chile también se utiliza no sé si he escuchado una vez un chile decir tengo paja creo que nunca escuché algo así en chile tenemos que agregar un nuevo significado que es masturbarse por eso me encanta este hombre es como que le da vergüenza decir las cosas es que mira un video de cegos cegos de facto acá también se dice la paja a la paja no sé en argentina no se dice masturbar oh ahora vengo me voy a masturbar nada vas a decir me voy a hacer una paja como que hay que masturbar re raro yo siempre voy a decir lo mismo eso que lo dije en un anterior en un anterior video pero yo tengo una profesora que me dijo que fue a chile fue a un a un kiosco y a un kiosco un negocio compró una bebida y le pidió al hombre me me das una pajita o me haces una pajita una pajita algo así le dijo una pajita algo así creo que le dijo que ahora está le dijo una pajita y el hombre tipo el hombre que la atendió la miró como diciendo que wea ella le dijo bombilla bombilla y ella hizo aah y agarró y le dio una bombilla pero no se ella siempre yo me quedo traumado con eso dije no si voy a chile lo tengo que pedir lo tengo que pedir pajita porque eso es una palabra con la que hay que tener cuidado si estás tomando algo en un lugar o si estás cansado hay que tener cuidado con decir la palabra paja porque se puede malinterpretar palabra número 11 sapo aparte de utilizarse para mencionar al animal que todos conocemos el que va saltando también tiene otros significados por ejemplo en argentina es un mal trago pero en chile otra vez tenemos un what sapo nunca me había escuchado que sea eso en argentina mirá significado distinto esta vez estaríamos hablando de la vagina por eso hay que tener mucho cuidado si uno ve una rana saltando y dice oh un sapo no sabía no sabía que se hacía referencia a la vagina pensé que sapo se hacía como al al que cuenta cosas tipo al acá se dice chusma tipo al que traiciona al que le contás algo va y le cuenta al otro y le decís pero tú eres mirá ese sapo como ese sapo culiado en principio sapo vas con culiado viste es como que no se puede y separado no va pero es así como el que revela secretos así o el que va pasando un rumor de persona a persona ese es un sapo palabra número 12 zorra además de ser la mujer del zorro también en muchos países de latinoamérica hace referencia a una mujer que es promiscua pero en chile tiene también otro significado de nuevo volvemos al miembro femenino como verán un poco con lo que les mencionaba mirá me gusta que este video la mayoría de las palabras prohibidas en chile tienen que tienen que ver con todo lo sexual vieron esto chileno hay muchas palabras que hay que tener extremo cuidado al decirlas en chile como verán en base a estas palabras el chileno puede ser un poco mal pensado o que le gusten las cosas de doble sentido por eso me encantan los chilenos sin embargo esto no es nada negativo justamente es lo que lo hace divertido y claro lo que hace que una reunión capaz aburrida se transforme en algo mucho más divertido así que bueno esta es me imagina ese güey yendo mirando el reloj es la hora es la hora pico damos mamón mirá mirá ese sapo la hueá es la hueá divertido lo voy a hacer cuando sea chile voy a hacer la hora pico la tengo que hacer eran algunas palabras prohibidas o que por ahí sería mejor saber lo que significan para evitar decirlas o entender cuando alguien te las dice si estás alguna vez en chile bueno espero que te haya gustado este video como siempre la hueá buena que grande que es este hombre este hombre este hombre estuvo muy interesante el video siento que la mayoría la verdad la sabía igual lo lindo de esto es que puede aprender distintas cosas porque yo capaz tenía un solo significado y acá mate con mote nos dio toda toda nos la dio siento que este video estuve muy ordinario perdón gente si os ofende alguno no sé a veces a veces ego es un poco don carter un poco don felipe sale de adentro un poco edo caroe del pasado sale sale yo no lo controlo que quieren que haga yo era de otra forma pero cuando empecé a ver tantos comandes chilenos ese espíritu entró en mi y ahora soy esto pero la gente que juega fue de vacileo y de joditas espero que hayan disfrutado el video se hayan reído tanto como yo y hayan aprendido algunos si entró por primera vez y no sabía algunas horas bienvenido así que recuerden por favor gente seguirme en mi instagram sego tv que lo tienen por aquí abajo o en mi twitch sego arg que estoy haciendo directo casi todos los días a partir de las 22 horas 30 de la noche así que dicho todo esto den like suscríbanse y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver el video!